Muy buenos días y bienvenido a Doayuda Android Reviews. Ya se ha anunciado oficialmente el nuevo flagship de Samsung, el Galaxy Note 8, que, al menos en España, ya está disponible para preventa a un precio de 1.010€, bastante superior al precio de lanzamiento del Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Este smartphone, que inicialmente contará con sistema operativo Android 7.1.1 Nougat, es muy bonito a la vista, tanto como los Galaxy S de este año. Además, tiene un peso de 195 gramos, que es bastante, y un grosor de 8,6 milímetros. Y, por supuesto, no faltará resistencia al agua y al polvo gracias a la certificación IP68. Es decir, podremos sumergirlo en agua dulce hasta 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos. En la cara frontal, protegida con cristal Gorilla Glass 5, hallaremos una pantalla que cubre prácticamente toda la superficie. Cuenta con un panel Super AMOLED de 6,3 pulgadas, con resolución Quad HD Plus y 521 puntos por pulgada. El terminal apenas tiene marco superior e inferior, estando los botones de Android integrados en la interfaz de usuario. ¿Qué hay en el margen superior? Un sistema de reconocimiento de iris, el auricular en el centro y, por supuesto, la cámara para selfies de 8 megapíxeles con enfoque automático y apertura f1.7. En el lado izquierdo está el control de volumen del sonido y el botón dedicado a Bixby, mientras que en el derecho dispondremos del botón para apagar y encender la pantalla. El acceso al compartimento de la SIM y tarjeta microSD lo hallaremos en el lado superior. Y seguramente te preguntes, ¿qué distingue a este smartphone del S8 y S8 Plus? Pues, entre otras cosas, que le acompaña el S-Pen, un stylus que tiene un peso de 2,8 gramos y también es resistente al agua y al polvo. El Galaxy Note 8 es compatible con redes LTE Cat16, viene con Bluetooth 5.0, con Wi-Fi de banda dual, con NFC, por supuesto, con acérmetro y giroscopio, GPS con GLONASS y es compatible con el sistema de navegación Galileo. Y no nos olvidemos de que cuenta con un puerto USB de tipo C. Este Note Series, que incluso cuenta con barómetro, estará disponible en tres versiones con 64 GB, 128 GB y 256 GB de memoria interna total. Y, por supuesto, como he dicho anteriormente, podremos utilizar una tarjeta microSD de hasta 256 GB. Ahora bien, ¿va a cumplir en cuanto a rendimiento? Pues, la verdad es que sí, cuenta con los mismos procesadores que el Galaxy S8 y S8 Plus. Según la región, podremos disponer y disfrutar de un procesador Snapdragon 835 de 8 núcleos con GPU Adreno 540 o bien con un procesador Exynos 8895 y GPU ARM Mali G71. En cualquier caso, la memoria RAM de tipo LPDDR4X será de 6 GB. Y ahora viene un punto muy, pero que muy delicado. ¿Cuánta autonomía será capaz de proporcionar este smartphone? Pues no creo que sea para tirar cohetes, pues integra una batería de 3300 mAh de capacidad. Recordemos que el Galaxy S8 Plus con pantalla de 6,2 pulgadas viene con una batería de 3500 mAh. La verdad es que ya no entiendo por qué las marcas son tan comedidas en una característica que, para mí, es clave para el día a día. Eso sí, se podrá disfrutar de carga inalámbrica y, por supuesto, indispensable carga rápida. ¿Qué nos encontramos al darle la vuelta? Pues un cuerpo de cristal Corea Glass 5 curvado en los flancos en cuyo margen superior hay varios elementos. De derecha a izquierda, el sensor de huella dactilar, el flash y el sensor de ritmo cardíaco. Y finalmente, la cámara dual. Una principal dual pixel de 12 megapíxeles con estabilizar óptico de imagen y apertura f1.7 y una más secundaria teleobjetivo de 12 megapíxeles también con estabilizar óptico dual, apertura f2.4 y capacidad para aplicar zoom óptico de dos aumentos. Llegado a este punto, hay tres cosas que, francamente, no me gustan. En primer lugar, la ubicación del sensor de huella dactilar. En segundo lugar, la capacidad de batería, que es incluso peor que con el Galaxy S8 Plus, a pesar de que la pantalla es 0,1 pulgadas más grande. Y en tercer lugar, lo que no me gusta nada es el precio. Son 100 euros más con respecto al precio de lanzamiento del Galaxy S8 Plus, es decir, 1010 euros. En cualquier caso, ¿qué opinas tú? ¿Con cuál de los dos te quedarías? ¿Galaxy S8 Plus o Galaxy Note 8? Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.